Papi, ¿cómo me vas a comprar un computador de segundo? O sea, mire, está hasta partido. ¿Cómo se te ocurre? Yo quiero un iPad. Todas mis amigas del colegio les compraron un iPad para el colegio, no un computador feo de segunda. Hija, ¿por qué te tienes que poner así? Tu papá no tenía para más, Nati. No puede ser así. Sea agradecida con lo que te damos, con lo que tienes. Más adelante las cosas serán mejores, pero si somos agradecidos. Cuando tengas, cambies de actitud, las cosas te van a cambiar. Así es, hija. Con mucho esfuerzo juntamos esa platica y te compramos para que tuvieras computador este año en el colegio. Ay, ¿cómo es tu computador de segunda? No me importa. ¡Hija, espera! ¡Uy, yo no tiene nada! ¡Tacamos un computador! ¡Tacamos un computador! ¡Tacamos en la cabeza! Otra vez la niña con sus pataletas. Usted la tiene muy consentida y el niño consentido avergüenza a sus padres. Yo se lo tengo dicho a él, de que no esté consintiendo tanto a la niña. Eso es un mamiteo que le tiene. Yo recuerdo que usted nos levantó a punta del cinturón y aquí estamos bien. Nada nos pasó. No te preocupes, hija. Que hasta hoy esa niña está así. ¿Pero qué va a hacer, mami? Déjala, que mi mamá sabe lo que hace, ya que tú y yo no pudimos con esa niña. Niña, hasta hoy tú vas a estar así. ¿Pero para dónde vamos, abuela? Siga, siga. ¡Uy, no! ¡Qué pireza! ¡Ay, abuela! ¿Pero para dónde vamos? ¡Vamos, vamos! Sientas aquí, que ahorita pasa. ¿Quién? ¿Quién va a pasar? Ahorita pasa, ahorita pasa. ¿Quién va a pasar? ¡Fruitas frescas! ¡Fruitas frescas! ¡Fruitas frescas! Mira el niño que viene. ¡Fruitas frescas! Todas las mañanas. Niño, niño, ven acá, ven acá, ven acá, por favor. ¿Qué vendes ahí? ¡Fruitas frescas! Ay, hijo, y para ver qué fruta tienes ahí. Niño, ¿y tú todos los días vendes fruta? ¿Tú estudias? ¿Y tus papás? Es que sí me toca trabajar siempre porque tengo que ayudar a mi mamá. Y mi papá nos abandonó porque mi mamá está enferma. Todavía no sé si me pongan en colegio. De todo lo que tiene que hacer ese niño, trabajar desde pequeño, para ayudar a su madre. Y tú que lo tienes todo. Tú que tienes a tus padres juntos, que te dan todo. Te dan todo lo que tú necesitas y tú no agradeces eso. Dios es grande, poderoso, fíjate, Dios bueno, fíjate cómo te ayuda, cómo nos ayuda y tú no agradeces eso, Nátaly. Sí, abuela. Yo soy privilegiada por los papás que tengo y no lo valoro. En cambio ese niño no va a valorar todo lo que quiere y no tiene nada. Aprende a valorar todo el esfuerzo que hacen tus padres para poder sacarte adelante porque solo quieren el bien para ti. Bendiciones.